Tremenda advertencia le lanzó Diana Golden a su ex Alfredo Adame, ahora que sabe que se encuentra como habitante de la Casa de los Famosos y es que como saben, ella mantiene una fuerte enemistad con el actor y aún espera una disculpa pública de su ex esposo luego de que ganó la demanda por difamación contra él. Hablamos con ella y esto fue lo que nos dijo. Y más bien cuéntenme si habla de mí en la Casa de los Famosos porque no puede hablar de mí. Si habla, ¿qué vas a proceder? No, pues se mete otra vez con el juez y con el abogado. ¿Tiene prohibición? Tiene prohibición, estaría incumpliendo la ley. Si llega a incumplir, pues estaría cometiendo un delito. Entonces ahí viene otra demanda. Yo creo que se atreva. Pero es capaz. Oigan, mi pregunta a Diana Golden sería la siguiente. Que hable de ella, yo sé que entraría con el juez y con el abogado. Si se disculpa. Eso es lo único que ha pedido. Ella lleva pidiéndolo. De repente está en el programa y dice, quiero públicamente, aprovechando estas cámaras y esta plataforma, me disculpo, papá, papá, papá y todo eso. Sí, pero lo que es igual tampoco es ventaja. Si ella no quiere que él hable de ella, yo creo que ella debe de parar también de hablar de él. Uno se lo estábamos preguntando, o sea, que esa se la perdonamos. Y la otra... Ella debe de decir... No puedo hablar, no comment. No quiero hablar de él. Pero mira, de todas maneras, si usted quiere ver si habla o no habla de ella, pues lo único que tiene que hacer es ver la casa de los famosos todos los días a las 7 de 6 de centro aquí por Telemundo.